Hay que comerlo, ¿eh? No es muy rico, que digamos. No es lindo y no es rico. ¿Qué me queda? Todos los domingos nos deleitamos con las delicias pasteleras de Bake Off Argentina por la pantalla de Telefe. ¿Pero qué pasó ayer con este desafío? Dos pruebas donde tendrán que adaptarse a nuevas formas y texturas con las que nunca han trabajado. No, ya te he hecho todo, pero no sé qué pasó. Hubo un pequeño problema con el desafío de la torta vertical de Pionono de Avellanas. Hubo un par que la verdad tenían una pinta y un gusto increíble, según los jueces. Chico, está buenísimo. De crema moca. ¿Yo me traes un café o algo? Es otra de las buenas buenas. Qué rica. Hubo una que fue la estrella de la noche y no justamente por tener buena pinta. Estamos hablando de la torta de Marcos. Me tocó. Este emprendedor de 19 años que siempre, pero siempre, Marcos lo dijo, tiene un problema con la prolijidad. Acá hubo un tema con la ganache y el batido, quizá. Los dibujos son un poco más grandes, ¿no? Los motivos con manga. Más chiquita, ¿no? Es un poquito más chiquita, 19. Y ayer no fue la excepción. Los chicos tenían que hacer esta torta. ¿Y qué pasó con Marquitos? Se quedó sin ganache. Y a falta de ganache, el pibe hizo lo que pudo. La presentó con una cara diciendo, acá algo malo va a pasar. Esta no es mi mejor torta. Y tenía razón, Marquitos. No lo fue. ¿Soy yo? No tiene gusto a café. No tiene café, pero el café está raro. Pero no. Como café quemado. Yo estoy acostumbrado a siempre ponerle más de lo que me dicen. Y en la receta pedían 15 gramos y yo le puse 25 gramos. Es raro lo del café, pero bueno, el jurado sabe. En el momento en el que presentó su torta empezaron cualquier cantidad de memes en Twitter. Fue tendencia en esa red social porque lo gastaron de lo lindo. Y, como siempre, los mejores comentarios, la parte sarcástica y la parte divertida de este programa obviamente fue de la mano de Christoph, nuestro querido amigo Christoph. Que, como siempre, con sus comentarios sarcásticos, irónicos, fue la frutilla de esta torta. Hay que comerlo, ¿eh? No es muy rico, que digamos. No es lindo y no es rico. ¿Qué me queda? Mucho azúcar, pocos logros. No me divertí para nada probándolo, ¿eh? Bueno, perdón. No, no lo pude lograr como hubiera gustado que esté la torta. Gracias, Marcos. Aplausos. Aplausos. Gracias.